¡Mira! Autoridades municipales, estatales, militar, federal y naval dieron el banderazo de arranque al operativo de seguridad verano 2017, el evento desarrollado en la velaria de la Laguna del Carpintero, encabezada por la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, con la cual se iniciaron las acciones de vigilancia con la finalidad de resguardar la seguridad de los visitantes. De manera coordinada entre las autoridades, cuerpos de auxilio y sociedad en general, se busca saldo blanco durante el periodo vacacional de verano. El coordinador de la Policía Estatal, Alejandro Beaven, señaló que el trabajar juntos con hospitalidad se podrá tener una mejor visión de nuestro puerto como principal destino turístico. Yo quisiera que cada persona aquí asumiera ese rol como de un verdadero anfitrión, que todo el mundo fuera de veras amable con la gente que viene, que los guíen hacia las partes que son seguras. Somos un destino, la verdad, que yo lo veo como muy seguro. Acabamos de pasar por la temporada de Semana Santa y de Carnaval, y tuvimos prácticamente un saldo blanco. Por su parte, en su mensaje oficial, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra pidió a las autoridades prestarle el servicio y auxilio necesario para los visitantes y los de casa, haciendo las tareas que cada una de las dependencias y corporaciones corresponda. Pero como bien lo dijo el ingeniero Beaven, tenemos que hacer que la gente que venga se enamore de este lugar, que somos tres ciudades, que nos complementamos, que tenemos mucho que ofrecer al visitante, y que de nosotros como ciudadanos que vivimos aquí depende que la gente se vaya contenta por el trato que le demos. Y eso es algo que nos caracteriza a los tan pequeños, que somos gente agradecida con la gente que viene aquí a nuestra ciudad, gente que nos gusta atender a los que vienen. En el operativo vacacional participan Sedena, Marina, Policía Estatal, Policía Federal, Tránsito, Cruz Roja, Protección Civil, Gendarmería, Bomberos y Organizaciones Civiles. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.